La teoría de las múltiples inteligencias es un enfoque pedagógico desarrollado por Howard Gardner, profesor de Educación y Neurociencia Cognitiva en la Universidad de Harvard. Este enfoque sostiene que existen varios tipos de inteligencias, cada una de las cuales puede ser desarrollada y utilizada de manera óptima para el aprendizaje y el éxito en la vida. La teoría de las múltiples inteligencias identifica nueve tipos de inteligencias, lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-quinestésica, interpersonal, interpersonal, naturalista y existencial. Cada persona tiene fortalezas únicas en cada una de estas áreas y el objetivo de la educación en este enfoque es ayudar a los estudiantes a identificar y desarrollar sus fortalezas individuales. En el aula, los maestros usan una variedad de estrategias y actividades para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus diferentes inteligencias. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar en proyectos en grupo para desarrollar sus habilidades interpersonal o hacer presentaciones orales para desarrollar su inteligencia lingüística. Además, el enfoque de la teoría de las múltiples inteligencias reconoce que cada persona aprende de manera diferente y que es importante para los maestros utilizar una variedad de estrategias de enseñanza para acomodar a estas diferencias. Se espera que los estudiantes graduados de una escuela basada en este enfoque tengan una comprensión profunda de sus fortalezas y debilidades, así como una capacidad para utilizar estas fortalezas para tener éxito en el mundo académico y profesional.